Bueno, ahora sí vamos a Roland.com y este aquí como pueden ver en la página pues hay muchos máquinas nuevas, hay muchos teclados, cosas pues innovadoras, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a irnos donde dice support en esta parte y vamos a ir donde dice updates y drivers aquí en esta opción que tenemos aquí en la página le van a hacer click, como pueden ver aquí hay muchas opciones para diferentes teclados, máquinas pues qué sé yo, para todo lo que quieran actualizar dependiendo la máquina o draw machine o percusión, lo que ustedes como lo quieren llamar o teclados, aquí vienen muchas actualizaciones que pueden hacer, ¿no? Entonces en este caso pues podemos vamos a irnos a la, aquí está numerado de bueno no numerado, está en orden alfabético vamos a irnos de la N a la S donde vamos a encontrar la S y aquí es donde vamos a encontrar todas las actualizaciones para lo que buscamos, por ejemplo para la Octopa de CP de 30 aquí están las actualizaciones, le dan click ahí y los va a mandar aquí y aquí pueden ver todo lo que pueden bajar para su Octopa de CP de 30 pero nosotros vamos a irnos a descargar este, el archivo que necesitamos para la SPSX, entonces lo vamos a buscar nos vamos hasta acá, hacia abajo, hacia abajo ¿dónde estás? Creo que ya lo pasé SPSX, 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 soy un poco seguetón, aquí está la SPSX como pueden ver aquí está la edición especial que viene siendo la roja ahí están también los, los actualizaciones esta es para la SPSX, la color negra, la que está aquí, la que está iluminada vamos a darle click aquí a la SPSX, perdón mi internet está un poquito lento y como pueden ver aquí ya están todas las actualizaciones que necesitan e incluso si ustedes quieren descargar el Wave Manager que viene básicamente siendo el programa con el que puedes conectar la SPSX a la computadora y puedes programar los sonidos directamente de la computadora a la máquina sin usar una memoria o un USB si no te, en la pantalla te va a aparecer este, como quien dice la, la, la foto con los cuadritos de la Roland SPSX y ustedes pueden agarrar el sonido y aventarle dependiendo en cual cuadrito ustedes quieren o cual pad quieren ustedes programar ya haré otro video acerca de eso y este para que lo, lo tengan una idea más o menos en esta ocasión pues ustedes van a bajar el archivo quieren restaurar su máquina a estado de fábrica van a bajar el archivo que dice SPSX Factory Restore Data no sé si en México o en Centroamérica o que otro país latinoamericano puede estar en español también esta página oficial pues usualmente yo estoy aquí en Estados Unidos si me aparece así en, en inglés no sabría decir de dónde podemos cambiar de lenguaje pero usualmente ustedes van a bajar esta opción que dice Factory Restore Data le vamos a dar clic aquí mero y aquí pues ya les ponen este que tienen que estar de acuerdo con sus pólizas y todo ese rollo entonces ustedes van a seleccionar aquí a Cree que están de acuerdo y le ponen a bajar el archivo ¿no? y pues ya automáticamente aquí en la pantalla pues se va a empezar a bajar el archivo ya que lo bajen yo ya lo había bajado este anteriormente para no estar apatallando porque mi internet está un poco lenta y de repente se desconecta entonces yo ya lo tenía descargado el archivo y viene siendo este archivo que tenemos aquí entonces le voy a dar doble clic al archivo para descomprimirlo y ya se descomprime el archivo entonces a lo que van a hacer ustedes le van a dar doble clic a este folder que está aquí y van a agarrar el archivo este que dice Roland que está aquí este archivo no van a agarrar este que está aquí todos estos que están backup esos no lo vayan a agarrar vayan a agarrar ustedes solamente este archivo que dice Roland que está aquí este archivo lo van a a poner en una memoria o uno USB en su en su máquina ya después lo conectan en su máquina ya después que lo conectan a su máquina pues ya lo que van a hacer es descargar todos los sonidos de fábrica y automáticamente este ya les va a restaurar su máquina su estado pues como venía nueva entonces ese es el archivo que deben escoger este que dice Roland lo van a agarrar y lo van a poner en una memoria si les aparece una memoria así por aquí pues lo avientan ahí y este y ya este pues esa esa manera pues como pueden este restaurar su máquina pues ya haré otro video más o menos como pueden pues ya conectar la memoria muchos ya saben cómo hacerlo conectan su memoria a la máquina se van al menú y pues al USB y descargan todos los todo el archivo pues de Roland para que se restaura la máquina así es que pues ahí está más o menos un tip cómo pueden este restaurar su máquina en la Roland SPS-X más que nada pues yendo a la a la página de Roland.com y este ahí hay muchas actualizaciones que pueden bajar incluso hay sonidos también que pueden bajar de aquí por aquí ¿dónde está? bueno ¿dónde está el soporte? comunidad aquí en las actualizaciones de repente a veces te dan sonidos este de la Roland también aquí pueden descargarlos también los sonidos que necesiten así es que pues es cuestión de que nomás anden buscando 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 y como dicen buscando se encuentra ah no ¿cómo es el dicho? bueno no sé bueno en fin pues ahí está el pequeño tip ojalá y les guste este video y les ayude de alguna forma como me ha ayudado bastante a mí y pues esperamos que se diviertan que se diviertan que me sigan en las redes sociales Instagram Arreglos de Poca M en Facebook Arreglos de Poca M y por supuesto aquí en YouTube suscríbanse suscríbanse y pues ojalá me echan cita para seguir subiendo más más videos para todos ustedes gracias que la pasen bien y pues cuídense usen sus precauciones como siempre les digo éxito para todos ustedes y nos vemos en el próximo video muchas gracias bye 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 Gracias.